Lo que se hace es repartir la carga que existía en los cables actuales porque quedó, digamos, descompensadas las cargas. Hay cables que tienen mucha carga, por eso son los problemas, y otros cables que están con resto, digamos. Entonces estamos con un cable nuevo para poder alivianar la carga sobre los cables existentes. Lo que nosotros estamos haciendo es incrementando la sección del cable para evitar futuros cortes. Con la empresa la llamamos todos los días y no hubo respuesta, más que el contestador. El Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Planificación y el de Salud estuvieron, vinieron hasta la puerta de mi casa, habrán llamado a mi casa cuatro veces preguntando si teníamos o no luz, si necesitábamos algo, y bueno, fueron los únicos que respondieron por ahora. Venían las cuadrillas y que me iban a dar la luz, que sí, yo le expliqué el tema a mi mamá, que es electrodependiente, tiene internación domiciliaria. Estoy agradecido de corazón todo como se movieron, se me pone la piel de gallina, y no sé cómo agradecérselo porque vino el sábado, me solucionó todo el tema, me sacaron ese grupo de letrógeno y consiguió que me pusieran este gratuito, que no tuve que pagar nada, y bueno, ayer a las ocho de la noche, no pararon de trabajar ni sábado ni domingo, ya me dieron luz, gracias a Dios.